31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023 Agradezco mucho el espacio y espero que los amigos que nos acompañen por lo disfruten Bueno Melchel, antes de empezar esta conversación me decías que además de las editoriales que van a presentar este año Entre Nueva, de las novedades editoriales, tienen también un espacio que son los que organizan este espacio dentro de las ferias ¿Puedes pensar un poco de la promoción que va a tener? Es muy sencillo, Entre Nueva tiene dos espacios, tiene un stand en el cual incluirá la librería El Cochero Azul Que es el nombre de la librería de la propia editorial, tiene su sede en el Vedado Un stand de exhibición solamente, donde se mostrarán libros significativos publicados durante 55 años Que es la edad que tiene, la editorial los cumplió el año pasado No se pudo hacer mucho por temas de pandemia todavía Entonces decidimos que nuestro stand les diera tributos a todos esos autores, editores, ilustradores, diseñadores Que han estado trabajando con nosotros durante 55 años Y aparte de eso, en la misma móveda, que las móvulas del acabo ya son grandes Vamos a ofrecer espacio a otros proyectos vinculados con el universo infantil, adolescente y juvenil Esos proyectos son, el proyecto de cultura japonesa, que tradicionalmente en Summa tiene un cosplay en estos días Ya está haciendo promoción de lo que va a presentar El proyecto también centrado en la cultura nipona, Freak Zone El proyecto Álamo, que se encarga de artesanía artística, de producir artesanía artística Y el proyecto Echando Uno, que es un proyecto que lleva a un grupo de jóvenes cubanos Escritores, ilustradores, aficionados, lectores Que promocionan la cultura steampunk en Cuba La cultura steampunk es una rama de la ciencia ficción Que se centra en la tecnología de la locomotora de vapor Y el proyecto Ecopete, que es un proyecto que pudiéramos llamarlo alternativo Pero que produce material didáctico encaminado principalmente a niños en edades primarias Eso en el stand Al lado del stand, bien cerquitito, bien cerquitito, está entonces la sala Dora Alonso Que es la sala de presentaciones de todos los libros para niños, adolescentes, jóvenes De todas las editoriales del país, incluyendo el sistema de ediciones territoriales Que quieran mostrarlo, presentarlo en la feria de libros Y establecer entonces intercambios con los autores Que conozcan a los diseñadores, con los administradoras Las personas que se conozcan de la gestión de... O sea, el público puede... Totalmente, no solamente eso, además En la sala Dora Alonso, de lunes a viernes Tendremos un amplio número de actividades culturales, actividades artísticas Ya hay varias compañías que han confirmado la presencia Está la Buenonita, está la compañía de los mágicos Está Michael Chávez y el títer Federico Estará Alexis Díaz Pimienta con su célebre chamaquil Porque la casa... De hecho, la propia vicepresidenta del instituto decía Que la feria del libro era más que una feria de la literatura como tal Si no era una fiesta de las artes Claro, es que detrás de la producción de un libro hay muchas personas O sea, un libro es hijo de muchas personas Yo mismo soy autor, yo escribo libros Pero después viene el ilustrador, el diseñador, el diagramador El librero, el comercial La persona que actúa de cuenta entre nosotros Y el lector Y el lector O sea, la feria del libro se hace para lectores O sea, la presencia de lectores Y por eso estamos invitando Por eso te agradezco tanto el espacio Para visibilizar y hacer mucho más pública esa invitación Todos los niños, adolescentes, jóvenes Y no tan jóvenes Que quieran mantenerse actualizados en materia editorial De qué es lo que está haciendo gente nueva Acérquese a nuestra bóveda Y de qué se está haciendo en Cuba En materia de literatura para niños y jóvenes Acérquese entonces a la sala de la luz Donde tendrán literatura Y también tendrán actividades culturales A cargo de importantes compañías Que los fines de semana Trabajarán entonces en la sala Nicolás Guillén Que tiene más condiciones Es mucho más espaciosa Tiene climatización O sea, para que los chicos entonces se sientan mucho mejor Ayer nos dijeron, por ejemplo Que los pioneros exploradores Que siempre nos acompañan en toda la feria del libro Van a estar con frente a nosotros Así que nada Ese es el rinconcito De la literatura para niños, adolescentes y jóvenes Jóvenes que estén entre 12 y 120 años Que quieran disfrutar de un rato Agradable nacer el libro Pues entonces que se muevan para allá Para las 13K y 14K Que ahí estaremos De hecho una de las actividades programadas El próximo 14 de febrero La presentación de Chamaquili De la nueva edición Efectivamente El problema es que La Casa de Vitor Abril Hizo una reedición De toda la serie de Chamaquili A Alexis Díaz-Quimienta Pues Vendrá a participar en la presentación No es un libro que publique gente nueva Pero bueno Como estábamos en la creencia Igual pasa por nosotros la propuesta Ediciones La Luz, por ejemplo Tendrá un encuentro muy interesante Con un conjunto de cortometrajes De animación Que están haciendo A partir de cuentos publicados Por la editorial Esa es una estrategia Se presentará en el Pabellón Cuba El día 12 En la sala Alfredo de Bar Y lo sé porque me toca presentarlo a mí Y también se presentará En la sala Nicolás Pien En el caso de En la sala Dora Alonso En el caso de Dora Alonso La presentación estará a cargo Del Icet Prego Y es muy interesante Porque de pronto Un método Que hay para acercar a los niños A los adolescentes A los jóvenes A la literatura Es justamente el cine Nuestros jóvenes Están muy permeados Por la cultura audiovisual Muchas veces No leen el libro Y esperan a que la película salga Para ver la versión cinematográfica Entonces La Luz Ha encontrado espacios De socialización de la lectura Pudiéramos llamar No tradicionales Usualmente el libro Se socializa hablando de tu a tu Léete este libro Que es interesante Que te puede gustar Yo te explico por qué Pero el cine La radio Los audiolibros Son también estrategias Para acercar a los lectores A la buena literatura Que a fin de cuentas De eso se trata La feria del libro De llevar la literatura A todo el mundo Y que todo el mundo Tenga acceso a ella Y además que los jóvenes Y los niños Tienen su espacio Porque a veces la literatura De los jóvenes Y de los niños No es tan A la mujer comercial O no se ve de la misma manera O no se consume Quizás de la misma manera Ese es un punto interesante Muchas veces obviamos La literatura Para niños y jóvenes Y hay que tener en cuenta Una cosa Es muy difícil Sembrar el gusto Por la lectura En una persona adulta Es difícil que uno logre Que una persona De 40 años Le agarre el gusto A leer El gusto Para lectura Se fomenta En edades bien tempranas Específicamente En edades primarias O sea En grados primarios Ese es el momento En el que uno tiene Que accionar sobre el joven Sobre el que será Un futuro lector Por eso es que la literatura Para niños y jóvenes Es tan importante Porque contribuye A la formación De los futuros lectores El niño que lea hoy Con toda probabilidad Será un adulto Que leerá En el mañana Por eso es que Es tan importante Todo lo que podamos hacer Que nos ayuda A formar a los lectores Que tendrán mañana Incluso en edades Mucho más pequeñas Porque al menos Mi bebé tiene un año Y nueve meses Y desde que es pequeño Y yo le leo cosas Para que él entienda Un poco lo que es Este mundo de la literatura Aunque quizás No entienda De la misma manera Que un niño de tres años Obviamente Por ejemplo Mira que en ese caso Lo ideal es un álbum ilustrado O sea El niño lo entiende Por supuesto Pero se familiariza Con el libro como objeto O sea Con el libro como artefacto Y va a ver el libro ilustrado Y las ilustraciones Le van a llamar la atención Y se van a preguntar Se van a empezar a preguntar Bueno y esto que cosa es Que tiene mamá en la mano Y va convirtiendo el libro Como objeto En algo familiar Y ya eso es un paso de avance Si el niño empieza a identificarse Desde tempranito Con el libro Con el álbum ilustrado Que es lo ideal Que usualmente Tienen muchas ilustraciones Muchas imágenes Son coloridas El niño ha sido atraído Pues También es un paso significativo También La lectura es algo Los muchachos No le hacen caso A lo que dicen A lo que dicen Los padres Los muchachos Hacen lo que los padres hacen Y si en un medio familiar Los padres Apuestan por la lectura Es muy probable Que los niños También se interesen Hacia la lectura Porque los niños Terminan imitando Los padres Gente nueva Por ejemplo Es una historia Que ha insistido mucho En propuestas literarias Familiares O sea Hay libros Que son Pudiéramos decir Los grandes éxitos La edad de oro El principito O los viejos El cochero azul Había una vez El niño almendro Que es un clásico Nosotros crecimos Cuando niños Leyen Nuestros hijos Crecen leyendo De una vez Y eso también También hay otras propuestas Más contemporáneas Encaminadas A fomentar la lectura Como una práctica Familiar cotidiana Sé que vivimos En un mundo Verdignoso Que a veces Es difícil Encontrar el tiempo Pero quince Veinte Media hora Que le dediquemos Diario Antes de dormir A la lectura Para que nuestros niños Y adolescentes Se familiaricen Con ella A la larga Trae consecuencias Muy beneficiosas Para la familia Y para los lectores Claro Es un mundo De los teléfonos Celulares Las tecnologías Las tablas Las computadoras Son los que ahora mismo Están editando Lo que me englobo El comportamiento En ese sentido Yo Comparto La idea De que Promovamos Más la literatura En Formatos digitales Ayer Gente nueva Allá Cerró El catálogo De publicaciones Digitales Que se va A Poner a consideración De los lectores En esta feria Tendremos En la librería El Conchero Azul Un rinconcito Para comercializar libros En formato PDF Y en público Incluso Hemos conversado Con algunos autores Que tienen libros En editorial Que están esperando Su turno En el poligláfico Y le decimos Oye, te interesaría Que antes de que el libro Salga de poligláfico Y se haga una presentación Tu propuesta Este siendo comercializada En formato digital Así no hay ningún problema En ese caso Está por ejemplo El reconocido autor ordinero Rubén Rodríguez Él tiene con nosotros En la colección aventuras Una novela De fantasía ética Que se llama El reino de la alegría Ya la novela está a punto De ser impresa Sin embargo Rubén es un autor Muy conocido Es muy demandado Por los hombres Muy reconocido también Y le preguntamos Oye, Rubén Tú quisieras Que antes de que el libro Sabe impreso Y se presente Comercialicemos Sí, sí, no hay ningún problema Incluya en el catálogo Siempre es bueno Tener en cuenta La opinión de los autores Porque así le cuesta Para ellos Trabajarán bien No es un trabajo Y además que El mundo entero Va en ese camino Que Cuba no puede estar alejada Del formato digital De los libros La conversación De los libros digitales Yo pienso que es interesante Siempre es útil Tener en un dispositivo electrónico Un libro humano En la cola del agro Mientras esperamos la guagua Mientras hacemos colas en el banco Mientras hacemos trámites Que a veces son un poquito gorrosos Y se demoran Pues ese es el momento ideal Para uno sacar el tal Personalmente creo Que el libro físico No va a morir Porque al final esa sensación De hablar de un libro nuevo Todo eso Lo tenemos cuidando Como Como lectores Que nos hemos formado Con eso De tener un libro De leerlo Pero Las nuevas tecnologías Están ahí Y hay que aprovecharlas No podemos dejarlas a un lado Efectivamente Pueden ser muy positivas A la hora incluso De investigar De acumular información Y además Porque realmente Los muchachos Se pasan casi el día entero Con celulares incontables En la mano O con laptop Y como decía Mi profesor Luz Medino Vivimos Nos enfrentamos a la generación De la pantalla Cada día Nuestros niños Pasan más tiempo Frente a una pantalla Esa pantalla puede ser La de un celular La de un tablet La de un televisor La de un laptop Bueno Pues utilicemos esa pantalla También para hacer Promociones de lectura Y para hacer propuestas Interesantes Yo pienso que es muy importante También tener en cuenta Qué es lo que el lector Quiere leer La feria del libro Por ejemplo Es un espacio ideal Para hacer pequeñas Investigaciones de campo Para observar Qué es lo que los jóvenes O preguntar Qué ustedes quieren leer Y una vez El joven Detectamos el gusto Yo quiero leer Los novelas de amor Lo mío es La literatura de aventura Lo mío es la literatura de terror Lo mío es la literatura de terror Lo mío es la literatura fantástica A mí me gusta el drama Perfecto Ofrecerles buena literatura No se trata De ofrecerles solamente libros Entre libros Entre libros y buena literatura Hay una diferencia Escoger Dentro de lo que el lector Quiere leer Qué es lo mejor Que pudiera leer Y en eso El ojo crítico es importante Y la mediación de lectura También es importante No tenemos que trabajar Tanto con nuestros lectores Y es que muchas veces Que a las editoriales Se lo hace por una apuesta Que a lo mejor Ni se venda Porque no es comercial Porque no es lo que le interesa A lo Al público Y entonces A partir de la situación compleja Que atraviesa el país Con los editoriales Es una situación Bien conocida Difícil De muchas cosas Los recursos Que tenemos Y al final Lo que verdaderamente Se vale es Eso está claro Ahora No es solamente Publicar con publicar Claro, claro No podemos decantarnos Solamente por el valor Comercial De la calidad Tenemos que ofrecer Literatura Que sea consumible Que el lector Quiera leer Tú quieres leer Literatura de terror Perfecto Tienes que leerte Drácula O tenemos que publicar En Cuba Reeditar A Lovecraft El padre Del terror Del horror cósmico O tenemos que hacer Antologías Como las ha hecho Alberto Garratez Para gente nueva De cuentos clásicos De terror O para letra Arte y literatura No hace mucho Hizo una antología Mundos extraordinarios Que debería volverse A imprimir O al menos En formato digital Comercializarla Porque es Tiene mucha demanda Y es una antología De lugo O sea Detectar el gusto Y que nuestras editoriales A partir de los recursos Que tienen Que sabemos Que son escasos Escasos Las personas que vivimos En el mundo editorial Nos enfrentamos a eso Toda forma lo conoce Porque es una situación A nivel de paz Todos los días No incluso En ocasiones A nivel internacional Los insumos Para producir libros Escasean Incluso a nivel internacional Entonces Apostar Por Buenas alternativas Buenas propuestas Para esos lectores Y eso tiene que estar respaldado Además por una campaña De promoción Hay que acercar el libro A los lectores No podemos seguir esperando A que el lector Vaya en busca del libro No podemos Imprimir Hacer una tirada De un libro Que hemos seleccionado Que es interesante Que va a gustar Que tiene calidad literaria Y limitarnos A dejarlo En la librería Hay que sacar Ese libro De la librería Y buscar al lector Allí donde esté Están secundarias Preuniversitarios Grupos en WhatsApp Grupos en Instagram Publicaciones en Instagram Los jóvenes Llevan mucho Las redes sociales Específicamente a Instagram Ya Facebook Está quedando casi Que para los viejos Los jóvenes Van más a Instagram Telegram O sea Acercar el libro El lector Que el lector Sepa Que se escribe Para ellos Que se escribe Pensando en ellos Y que se publica Pensando en ellos Y preguntar Preguntar O sea Escuchar a ellos Es imprescindible Escuchar a ellos Y eso Nos permitirá Entonces hacer Un uso Mucho más Efectivo De los recursos Que es verdad Bueno Omar Que muchas gracias Por esta práctica Nosotros no hemos hablado De nuevo Ojalá Y esta serie de libros Sea ese espacio Para seguir promoviendo La literatura Y los libros En Cuba Ustedes si quieren saber Todo lo que pasa En esta trigésimo Primera serie de libros Pueden acceder a Cuba Debata Y vamos a estar informándoles De todos los paneles Las presentaciones de libros Que van a estar ocurriendo También tendremos En nuestro espacio Libros libres Que podrá descargar En formato Para que usted pueda leer Desde sus móviles Y bueno Y también acorde A esto que estábamos hablando Del libro digital Y del audio Que está teniendo el Cuba Nos vemos la próxima semana Aquí en Suena de Ato